Estas son las noticias más importantes de México en un minuto. El Senado ratificará en el Pleno el nombramiento de Arely Gómez como Procuradora General de la República. Deberá conseguir el respaldo de las dos terceras partes de los senadores presentes. 408 delincuentes han sido detenidos el último año por cometer ilícitos contra migrantes de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Autoridades de Quintana Roo implementan el operativo Spring Break 2015 ante la visita de más de 60.000 estudiantes. En las playas estarán de las 6 de la mañana a 8 de la noche, mientras que en bares y discotecas de las 20 horas a las 4 de la madrugada de lunes a domingo. Encontraron tres cuerpos calcinados en un baldeo de la colonia Santa Paula en Tonalá, en Jalisco. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como las edades y el sexo. La inversión extranjera directa que recibió México en 2014 registró un descenso de 35.9%. Se captaron 22.586 millones de dólares, cifra inferior a los 35.188.4 millones de dólares de 2013.